Ayúdeme, por favor. Vamos. Carrera Alanis. Today is Wednesday. Ayúdeme. Wednesday. Wednesday. Ajá. Wednesday. ¿Qué más? Wednesday night. Primero la... el mes, ¿no? September. Sí, septiembre. Wednesday, septiembre, con mayúscula. September 29, 2021, ¿no? There you have. Wednesday, septiembre 29, 2021. ¿Otra vez cita, Alanis? Wednesday, septiembre 29, 2021. Sí, aquí dices expresiones, overreacting, exagerando. Overreacting. Overreacting. Reaccionar, sobre. Sobre, reaccionar. Exagerar, ¿no? Be like a drama queen. Con su resaltador, marque. Be like a drama queen. ¿Sí? Resalte. Be like a drama queen. Con su resaltador, por favor. Be like a drama queen. Luego, resalte diferente. Otra posible sería, act like a drama queen. Si usted quiere, be like a drama queen. O act like a drama queen. Make too much of. Make too much of. Make too much of. Exagerar. Exaggerate. Blow out of proportion. Blow out of proportion. Aquí dice, sopla fuera de proporción. No, sería actuar fuera de lugar. Blow out of proportion. Literalmente, soplar fuera de proporción. Pero no es eso. Sino blow out of proportion. Exagerar. Blow out of proportion. Go overboard. Y ir por la borda. No. Eso es literalmente. Go overboard. Exagerar. ¿Sí? Estas cuatro palabras significa exagerar. Number one. Vuelve a escribir. Rewrite. The parts involved. Lo que está en negrilla. Con las frases que están en este cuadro. Whenever my daughter doesn't get ahead of weight, she starts kicking and screaming. Kicking, patear, screaming, gritar. Whenever my daughter doesn't get ahead of weight, cuando ella no obtiene su propósito, empieza a patear y a chillar y a llorar. Vamos. Sofía Naranjo. Sofía. Yeah. Number one. En vez de starts kicking and screaming, ¿qué tiene ahí? Lea, por favor. Lo de azul. Whenever. Whenever my daughter doesn't get ahead of weight, she acts like a dramatur. Ajá. Instead of starts kicking and screaming, en vez de decir, empieza a patear y a chillar, a llorar, sería, ¿no? She acts like a drama queen. Es lo mismo. She acts like a drama queen. Number two. Ayúdeme. Parra, Mateo, pero estaba mal el micrófono, me dijo. Sí. Parra, Mateo. Veamos por acá, estaba escrito Parra. Sí, creo. Parra, Mateo. Sí. Listo, listo, Mateo. Vamos con Leslie Chipuxi. Leslie. Vamos, Leslie. Lea, por favor. Most bloggers exaggerate what they write about. Eso. Most bloggers. Blogger is the person who usually writes. He gives information in internet. So, most bloggers exaggerate what they write about. Exageran de lo que escriben. Instead of that, what is the expression? ¿Cuál sería la expresión que está en este cuadrito? Be like a drama queen. Ya está. Make too much of, blow out of proportion, salirse de los límites de la verdad o go overboard. ¿Qué dice? En vez de exaggerate what they write about. ¿Qué le ponemos? Me ayuda Leslie Chipuxi. Make too much of. Veamos, veamos. Most bloggers blow things out of proportion. Una. Y la que usted me dijo make too much of sería most bloggers make too much of something sería most bloggers make too much of writing sería, ¿no? Si usted pone esta frase make too much of. Póngámosle por acá la que usted me dijo. aquí most bloggers most bloggers make too much of pero sería algo. Ponemos puntos suspensivos. ¿Qué le ponemos? Most bloggers make too much of ¿Qué es lo que hacen estos blogueros? Most bloggers make too much of comments, ¿no? False comments sería false false comments así sería, ¿no? Most bloggers make too much of false comments A veces hacen falsos comentarios, ¿no? Salen de la realidad o se hacen el hinchamiento mediático, ¿no? Listo, vamos con la tres Ayúdame Zárate Daniela Debe dejar de seguir su rompimiento mucho su pena su dolor Break up so much En vez de decir dueling on your break up so much exagerar sería be or like a drama queen or act make too much of blow out of proportion or go overboard ¿Qué dice usted Daniela? Instead of dueling You should make too much of Ajá You should You should stop making too much of your break up Excelente Perfecto Qué bien You should stop You should stop making too much of break up so much Claro Ya, ya, ya Terminó Dicen Terminó la relación Boyfriend Girlfriend Búsquese otro Búsquese otro De una So, you should stop making too much of your break up So much Ya, déjese de notas le dice Veamos qué nos dice el libro Dice así You should stop making too much of your break up Sí, justamente También podía ser You should stop go overboard You should stop going overboard Póngale esa también Ahí va Ya debe dejar de ser exagerado dice Ya se fue Ya terminó Ya, pues ya Ya se fue Ok Daniela Aileen Yanis Aileen Ya, the second or the letter B It is talking Me olvidé de preguntar ¿Ya completó el librito? ¿Sí? ¿Ya, no? Sí Ya Ok, vamos por acá Talking about annoyances Annoyance es molestar Annoyance Annoyance And bother Cuidado, no es brother Brother, hermano Claro que molestan también Pero no es brother Es bother Molestar Talking about Annoyance Hablar sobre los los enojos Molestia, ¿no? Dice así Permítame borrar Ya Ya So you say Something Someone Algo O alguien Something O someone Be Annoyance Be such Annoyance Una molestia Ser molestia Be a total pain In the neck Ser un dolor Total en el cuello O cuando dice La frase idiomática Que Que molesta Hasta el colmo ¿No es cierto? Ya no le aguanta Usted ya le Le cae ¿No es cierto? Get on one's nerves Poner los nervios De punta Get on one's nerves Claro Si usted vive Con su Comparte la Habitación Con su hermana Su hermano Y le coge Sus cositas Uy Es grave ¿No? A mí me ha pasado Y son hermanas Peor todavía ¿No? Permítame Mata Felipe Ya listo Ya le voy a revisar Pero por ahí me dijeron Que habían copiado Mi número mal Le dicto nuevamente Cero nueve Ocho Setenta Cuarenta y cinco Cuatro Cuatro uno Si no se equivoque Por favor Ya Y Someone Be Someone Get fed up with Estar harto Llegar al colmo Be Fed up with Get Fed up with En eso estoy yo también Pues Veo esos tres Dos Uno Y créame Que no puedo dormir Ya hasta las once Les reviso Ya Y un estudiante Me ha mandado el deber A las dos de la mañana ¿Qué tal? No No exageren ¿No es cierto? Ahí sí ya Get on my nerves Como quiera Hasta las doce Once y cincuenta y nueve Pero no a las dos de la mañana No digo nada más Digo nada más Ya So you say Talking about annoyances Bother Molestia Molestar Fill in the Expressions Fill in the Expressions My fault Siga por favor Viteri Carlos Viteri My fault The alarm clock Because It always beeps At the wrong time Listo Aileen Yanis ¿Qué ponemos aquí? Ayúdenme con una frase My fault Alarm clock Aileen Cualquiera ¿Qué ponemos? My fault Alarm clock He's getting on my nerves Ajá Because He's always Grip At the wrong time Perfecto Veamos cómo está It's getting on my nerves También podría ser My fault The alarm clock Is a total pain In the neck O My fault Alarm clock Is an annoyance Una de las tres Puede ponerlo Y la de abajo No porque dice alguien Y no es alguien Es un objeto My fault Alarm clock Is an annoyance Is a total pain In the neck O gets on my nerves Listo Aileen Y Carlos Que por acá Me ayudó Vargas Sadam Vargas This Stain spray This Stain spray Este tanque De pintura Spray Spray Siga Siga Lea This Stain spray Not only Is it Difficult To Apple Apply Yeah But It also Doesn't work Well So you say It doesn't Work well No It's difficult To apply It's Difficult And it Doesn't work Well Yeah It's different No When you use The spray You You have to To press The Button Up So it It hurts No Lastima It hurts Yeah These things Spray Que puso usted Sadam Que puso usted Be Is it Annoyance Is it Total pain In the neck Or Get Get on the nerves On my nerves Que puso usted No Sadam This Stain spray What's The phrase No Sevilla Ideas Por favor This thing Spray Total Pain in the neck I am This thing Spray Because you Have Is Conjugamos Is Que sería Is No Be Is This thing Spray Is a total pain In the neck Veamos Si La que usted dijo Está bien Y la que está escrito También This thing Spray Is such An annoyance Póngale la suya Póngale A ver Póngale por acá Libito Ahí Is A total Pain In the neck Ahí está Is a total pain In the neck Lo que usted dijo Number three Sánchez Anthony Sánchez Anthony Todd Se me fue Sánchez Anthony Rivera Génesis Rivera Génesis Siga Todd Number three Todd His Butter Old car His Butter Old car So he Decepted To Yeah Yeah Se cansó Del carrito Viejo Y decidió Comprarse Un nuevo So Todd Y aquí Si tengo His Butter Old car Su caro De batería Aquí Tengo El algo Something Si His Butter Old car Y de pronto Ahora se compró El Hydro Car Yeah Todd His Butter Old car Pues ¿Qué le ponemos? A ver Ayúdeme Kiyu Domenica Kiyu Domenica Presente Yeah What is The correct Phrase Be Is An Annoyance Is A total Pain On the Neck Get On one's Nerves Or Is Or Get Fed Up With Get Fed Up Correcto Veamos ¿Cómo ¿Cómo le conjugan Acá? Was Fed With Como está En pasado Decided Entonces puso Was También podría poner Got Póngale la otra Póngale la de bajito Got Así Así Miren Got Fed Up With You say Tod Was Fed Up With O Tod Get I say Tod Got Got Fed Up With ¿No? Se hartó Se cansó Ahí tiene Igual Ese Regresamos En cinco Minutitos Por favor Puede darse Una vueltita Ingrese Nuevamente Por favor Salimos Ingrese Dentro de cinco Minutitos Bye